buenos días amigos nada ya estoy aquí otra vez esta mañana me he levantado y he visto un vídeo que ha puesto juan pedro que es un tío sensacional un tío inteligente y cada vez que pone un post o pone algo siempre hay muchos compañeros que le hablan le contestan porque todo lo que pone es bueno y es un hombre que me cae muy bien porque porque tiene una cultura muy bonita una educación extraordinaria te lo digo a ti juan pedro que eres muy buena gente aunque no te conozco con personas que me encantaría pero algún día nos conoceremos y esta mañana has puesto un vídeo de mirando tus pájaros todos los que tenemos esta afición tan grande y tan loca porque es una afición loca pero es una afición como he dicho varias veces que no hacemos daño a nadie al revés tenemos pasión con los animales y no hacemos daño a nadie ni tenemos un vicio malo es un vicio muy bonito un vicio que no está de bares que no está de bebida de drogas bueno de todo lo que hay es una afición muy bonita que a veces tenemos problemas con nuestras mujeres como como yo contesté esta mañana a juan pedro que tenemos problemas con ella porque la verdad muchas veces la tenemos olvidar porque es mucha pasión la que tenemos todos los días ligados con los reclamos todos los días ligados con el con el pájaro mirándolo dándole de comer que no se muere que no te se muera sus vitaminas todos los días estamos desde que amanece voy por la mañana a medio día por la tarde y nuestras mujeres siempre están encima de nosotros hay que ver que nos quieren nos quieren nada más que paro nos quieren nada más que me tiene olvidar y siempre estamos así siempre ese problema lo vamos a tener siempre y yo lo tendré también siempre lo tengo porque la verdad pero eso no se puede remediar eso no lo podemos remediar el que tiene esta afición tan grande y como siempre digo pues me moriré así no que me perdonen pero es lo que más me gusta en esta vida y yo no puedo remediarlo yo me voy al campo casi todos los días voy por la mañana muchas veces voy por la tarde a veces veo perdigones a veces veo los pájaros a veces es mi afición es lo que más me gusta en esta vida y no tengo otro vicio porque no lo tengo no fumo no bebo y en algo tengo que hacerlo no y siempre tenemos esas cosas que hay problemas pero vamos seguiremos para adelante y claro ahora voy todos y al campo porque ahora no tengo nada que hacer no tengo nada que hacer porque como ya sabéis ustedes estoy medio jubilado entre sí y no y ahora ya empiezan las vacaciones de los trabajadores y ahora es cuando yo me meto fuerte con mis hijos ya tendré menos tiempo de venir al campo de hacer mis vídeos como hago en el campo ya voy a tener menos tiempo porque ya tengo que repartir diariamente repartir con ellos van cogiendo vacaciones van rotando y como yo me siento bien me siento joven me siento con ganas de trabajar todavía puede ayudarle a mis hijos todo lo que puedo y eso es el comentario mío de hoy es este comentario de que hay problemas con nuestras mujeres con esta afición tan tan loca pero que vamos a hacer hay que esto tiene que hacer y porque esto no es no es como yo he dicho antes que esto no es de una calor que le entra a uno ahora no esto es de esto es de nacimiento esto es desde pequeñito desde que tiene a 14 15 años estoy así y no he parado y ni para ver ni para ver seguiré seguiré y se quiere hasta que el día que Dios quiera y diga Luis aquí ya está terminado y ese es el comentario de hoy que tengo para ustedes y nada más otro día habrá otra cosita y cuidado hay que hay que darle un poquito de cova a la señora para que por lo menos pueda disfrutar de lo que te gusta si no ya sabes venga nada más hasta luego nunca